Cada día el sol sale poquito a poquito y durante el día sigue iluminando más y más. ¡Un rayito de luz para cada día! Para recortar los valores con historias que dejarán una huella importante en tu vida. Hola, hola mi príncipe y princesa de Jesús. Que en este lindo miércoles tengas un día súper genial con Jesús. Te saluda tu amiga linda. El versículo para hoy dice así. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Mateo 24, 45. Y la historia se titula Practicando la responsabilidad. Muchos niños piensan que sus padres son cansadores. Siempre están recordándoles todo. Hoy, luego de la escuela, tienes clase de violín. ¿Recordaste estudiar tus partituras? Recuerda darle de comer a tu mascota. La semana que viene tienes pruebas de matemáticas. ¿Estás estudiando? Recuerda cargar los libros de geografía en tu mochila. Que hoy te toca esa materia. Y la lista podría continuar. Dos cosas. La primera. Tus padres te recuerdan todo porque su deseo es protegerte y que te vaya bien en la vida. Piensa que cuando seas adulto y tal vez ya no tengas a tus padres cerca, no habrá nadie que te recuerde tus compromisos. Y así sí tendrás que pagar las consecuencias de tus olvidos. Y la segunda. Si quieres que ellos dejen de recordarte las cosas todo el tiempo, ¿qué tal empezar a practicar la responsabilidad? Sí, amiguito y amiguita. Responsabilidad significa hacer tus tareas y trabajos sin que nadie tenga que recordártelos vez tras vez. Todo es cuestión de costumbre. Si tus padres ven que eres irresponsable, seguirán recordándote las cosas. Ahora, si por dos semanas seguidas les demuestras que puedes hacer tus cosas sin necesidad de un recordatorio, ellos dejarán de recordarte todo y tú te sentirás súper satisfecho de tus logros. Y ellos también. Suena tentador. ¿No? Si aceptas el desafío de ser responsable con tus cosas, te doy una idea. Tal vez tienes una pizarra en tu habitación. Y si no es así, haz un cuadro en una cartulina o fiche que contenga todos los días de la semana y las tareas de rutina que debes hacer cada día. Debes incluir todo. Tareas de la casa, la escuela, deportes, clases de música, etc. Todo con sus horarios y los materiales que debes llevar todas las noches. Antes de dormir, da una mirada a las cosas que te esperan al día siguiente y planifica a qué hora te convendrá despertarte para poder hacerlo todo. Tal vez al comienzo puedas pedirle ayuda a tus padres, que son quienes mejor te conocen para que te orienten sobre cómo recordar solito tus deberes. A ti y a ellos seguramente se les ocurrirán buenas ideas, pero no te quedes solo o sola en los planes. Practica ser responsable. Querido Jesús, ayúdanos a ser responsables en todo lo que hagamos en este día. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Abrazo tototes de oso y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. ¡Hasta luego! Devoción matutina para menores. Un rayito de luz para cada día. Una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!